El problema es cómo podemos dar respuesta a las necesidades urgentes que hay y eso que tenga envergadura, volumen. Y en el gobierno provincial, tanto las incorporaciones que estamos haciendo, Martín Ensaurralde, Intendente de Lomas de Zamora, Leonardo Nardini, Intendente de Malvinas Argentinas, y bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, nos van a refrescar, nos van a fortalecer y nos van a permitir afinar la puntería con el enfoque, sobre todo decía, no solo fortalecer las medidas que toma el gabinete, darle esa envergadura, sino también el enfoque territorial que tenemos que tener. Lo planteo porque ha pasado así también en todos lados del mundo. Es muy distinto cómo afecta la pandemia, tanto en lo sanitario como en lo económico, a diferentes zonas, a diferentes espacios, a diferentes lugares y hay que dar respuestas específicas. Por eso es muy importante, hemos hecho reuniones con los intendentes de la primera y tercera sección electoral, eso es el conurbano, y también con el interior, un poco hicimos un análisis como lo hicimos con los gobernadores del resultado electoral, pero sobre todo qué hacer en adelante de cara al avance de la vacunación y la necesidad de reactivación.